Y es el sabor, Luis y sus teclados, la excelencia Y es el gallito, hoy nomás mi gallito ¡Ay lo de Arturo Salinas! ¡Puro Generación 2000! ¡El saludo a Sate Cozocla! ¡Ya parece Pechero! Y para toda mi gente, que se te arriesga en el campo ¡Oigan mi gallito! ¡Para la cuadrilla, los meros cachis! ¡Alto Guadalupe de Cozocla! ¡Familia Riesueli! ¡Luis y sus teclados! ¡Llevará! En un saludo a Saloyesipo ¡Familia Ressまり Martínez! ¡Y Ressまり Sangele! ¡Que suene ese gallito! ¡Que suene ese gallito!